Bueno, tratando de entender un poco más entonces el tema de cómo comenzar con bitcoins, vamos a la página blockchain.info blockchain.info y aquí vamos a donde dice wallet, acá wallet y en wallet vamos donde dice start a new wallet y aquí colocamos una password que tiene ser de 10 dígitos, que pueden ser letras o números, mayúsculas y minúsculas y copiamos el captcha, estos números que figuran acá y ahí vamos a entrar entonces en una nueva billetera sería, pero bueno, eso lo hacemos para una segunda ocasión Chao